Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 24 para mis estudiantes de cuarto grado. Esta clase corresponde a la semana del 12 al 16 de octubre. Vamos a empezar con las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice ¿Crees que las palabras tienen un ritmo? Y la segunda pregunta dice ¿Cómo crees que se pueda poner ritmo a las palabras? Como vieron hoy vamos a hablar sobre el ritmo del lenguaje que va un poco ligado a la rima que vimos en la semana pasada. Todas las palabras a la hora de hablar tienen un ritmo y nosotros podemos aprovecharnos de ese ritmo para hacer música con las palabras. Aquí tengo una lista de diferentes palabras que tienen el acento en diferentes sílabas, ya sea en la última, en la penúltima, en la antepenúltima o antes de esa. Debemos tener mucho cuidado en eso a la hora de ponerle ritmo a una letra para hacer una canción. Entonces por ejemplo tenemos la palabra avión, el acento está en la O. Luego tenemos la palabra mesa, que el acento está en ME. La palabra barato, el acento está en RA. La palabra rápido está en RA. Cuando las palabras tienen tilde es muy fácil identificar el acento porque es donde está la tilde. La palabra débilmente tiene el acento en DE. La palabra japonés tiene el acento en NES. Luego azúcar tiene el acento en SU. Persona tiene el acento en SO. Alegró tiene el acento en el GRÓ. Repítela tiene el acento en PI. Cálidamente tiene el acento en la CA. Y por último alargado tiene el acento en GA. Entonces ahora voy a hacer un tiempo para enseñarles cómo se debería acomodar esas palabras dependiendo del tiempo y del acento que tienen cada una. Quiero que pongan atención. A la palabra japonés. A la palabra japonés. Avión. Mesa. Barato. Rápido. Débilmente. Japonés. Azúcar. Persona. Alegró. Repítela. Cálidamente. Alargado. La duración de las sílabas puede ser diferente. Eso ya depende de la persona que está haciendo el ritmo. Ahora les voy a dar el ejemplo con la rima que yo presenté en la clase anterior que era Ayer pasé por tu casa y me tiraste una chancleta. Y yo me la comí pensando que era una chuleta. Voy a tratar de hacer un ritmo para que ustedes escuchen cómo sería. Ayer pasé por tu casa y me tiraste una chancleta. Y yo me la comí pensando que era una chuleta. Lo más importante de ponerle ritmo a las palabras es que no les cambiemos el acento. Voy a volver un momento al ejemplo de las palabras anteriores. Por ejemplo, en la palabra mesa no es natural que se diga mesa porque el acento está en la me. Entonces dice mesa. En la palabra barato no es natural que se diga barato o barato porque no hay que cambiarle ese acento. Ahora quiero que ustedes traten de crear un ritmo para las rimas que hicieron en la clase de la semana pasada. Ojo que no es hacer una canción. No es que yo quiero que hagan Ayer pasé por tu casa y me tiraste una chancleta. No, no es eso lo que quiero. Si no, lo que quiero es nada más el ritmo. Quiero que por favor lleven el tiempo y vayan diciendo la rima tratando de calzarlo en el tiempo, como lo hice yo antes. Voy a repetir el ejemplo del ritmo que hice. Ok, ahí va. Ayer pasé por tu casa y me tiraste una chancleta y yo me la comí pensando que era una chuleta. Bien, eso es lo que quiero que hagan. Un ritmo. Nada más marcar el tiempo y calzar las palabras con el ritmo. Puede que la primera vez no nos salga, entonces vamos a tratar de hacerlo varias veces. Y empezar de nuevo, empezar de cero si no nos gusta. Cuando ya la hagamos dos o tres veces exactamente igual, significa que no estábamos haciéndolo a lo loco, sino que estábamos pensando bien el ritmo que estábamos haciendo. Vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí están las preguntas para autorregularse y evaluarse. Recuerden que esas preguntas no las tienen que enviar como evidencia. Las etapas del proceso del indicador de la clase de hoy son las siguientes. Indica los pasos para crear ritmos a partir de frases de su propia creación. La etapa intermedia dice, crea ritmos a partir de frases de su propia creación. Y la etapa avanzada dice, ejecuta ritmos a partir de frases de su propia creación. Las evidencias que me tienen que enviar esta semana en la clase 24 son las siguientes. Un audio en el que me muestran cómo quedó el ritmo que hicieron para la rima de la clase pasada. Y decirme en qué parte del proceso creen ustedes que se encuentran. Si en la inicial, intermedia o avanzada. Recuerden darme su nombre y sección para yo saber quién fue que envió las evidencias. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Chao.